Buenas a todos y todas. Seguramente hayas llegado a mi canal el maestro de tecno buscando una solución para un problema o información sobre algún tema concreto, como por ejemplo, tiras de led, conexión de proyectores, smart tvs, uso de pantallas interactivas multitáctiles. En el canal también tienes muchos vídeos para aprender con prácticas guiadas, de manera divertida y con herramientas siempre gratuitas. Están organizadas por listas de reproducción, una forma muy aconsejable de navegar por el canal. Te las dejo todas en la información de este vídeo y te destaco las más importantes. Tutoriales para aprender a programar con la hora del código o code.org, con Scratch incluyendo la creación de juegos, con Arduino simulándolo en la web sin tener que comprar la placa, incluyo además errores comunes de Arduino, programación de robots con Mbot o con Mowi, o programación de apps para móvil o tableta con App Inventor 2. También puedes aprender sobre ofimática, por ejemplo, PDFs, Google Sheets u hojas de cálculo de Google y Google Docs. Y también encontrarás tutoriales para profes y alumnos, como por ejemplo Kahoot, Google Classroom, Chromebooks, Classroom Screen, creación de códigos QR, ejemplos para gamificar tus clases o consejos TIC. Podrás también aprender diseño 3D orientado a la impresión 3D con TinkerCAD, incluyendo por ejemplo una casa. Impresoras 3D y laminadores como Creality Slicer, Repetir Host, Cura, diseño 3D avanzado con Google SketchUp, incluyendo proyectos de casas y planos, proyectos para hacer en madera. Y también edición de vídeo, incluyendo un corto paso a paso, creación de podcast y radio, edición de imagen. Por último, recuerda que también puedes buscar vídeos en el canal o directamente en YouTube, añadiendo la palabra El Maestro de Tecno. Muy bien, que lo disfrutes.